Bueno, el grupo de Bad Girls ha sido un grupo que ha sido conformado por nuestro coach Jerko Soleto. Jerko se encargó de juntar a quizás diferentes talentos y diferentes tipos de estilos para crear este grupo que es bastante versátil. Bueno, hace seis meses yo empecé bailando. Yo veía en sus historias cómo bailaban las chicas y me dio mucha curiosidad porque en lo personal a mí me gusta bailar. Me encanta la idea de crecer, de aprender, de enseñar y de compartir siempre con personas que les gusta lo que a mí también me gusta. Bueno, a mí bailar me encanta desde muy pequeña. Nunca he pasado clases de baile y aquí lo estoy aprendiendo todo. Y bueno, somos un grupo de chicas muy apasionadas por la danza, dedicadas a lo que hacemos. Nos dedicamos a lo que es el baile moderno, que el baile moderno es fuerza, sensualidad, exactitud y nos encanta y para eso es que venimos aquí a danzarte. Bailar es un sentimiento, es una expresión, es algo que cada uno de nosotros sin duda alguna ha podido sentirlo, ha podido vivirlo. No hemos tenido que dejar ni estudios, ni familia. Estoy muy agradecida con Yacú, con todos los coreógrafos que formaron parte de esta escuela por la formación que nos han dado. Día a día vamos aprendiendo cada vez más en distintos estilos que remeten, nosotros no sabíamos. Y nos encanta y para eso es que venimos aquí a danzarte, a prepararnos cada día y formar parte de este grupo excepcional.